y bueno crack es oficial el regreso de la m1014 dragón flama verde como están viendo por aquí garena acaba de confirmarlo en sus redes sociales y lo mejor de todo es que ustedes mismos pueden ir y solamente comentar su id por ahí si tienen suerte se la pueden llevar completamente gratis crack como están viendo por ahí van a ver ganadores solamente comenta tu id en la caja de comentarios de la publicación de garena así que estaría regresando ya esta semana garena lo va a confirmar el 10 de mañana con la agenda semanal o si no gentita ya sería para la próxima semana porque ya salió el vídeo del airdrop y pues no muestra ningún regreso de la m1014 flama verde así que solamente toca esperar el día de mañana martes con la agenda semanal para ver si garena por ahí ya lo está confirmando crack yo creo que ya lo estaría confirmando el día de mañana y obviamente está regresando en lo que es el evento de ruleta mágica donde con mucha suerte te la puedes llevar con 9 diamantes crack así que ya saben crack está regresando la m1014 flama verde para las personitas obviamente que están preguntando cuándo está regresando y si ustedes lo quieren obtener completamente gratis simplemente vas por la publicación de garena y comentas tu id y eso sería todo crack vale por ahí va garena estaría sacando ganadores y también no te olvides de suscribirte activar la campanita y comentar tu id para estar participando este fin de semana por una recarga de 100 diamantes más la nueva para el club más la nueva mascota completamente gratis así que ya saben crack un saludo para santiago ramírez para david gustavo yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo